Si dicen que guarda el cadáver de su madre en un cuarto que no se puede abrir. Es la hija del diablo. Una mala mujer, al fin de cuentas. Dicen que tenía un tesoro escondido, monedas de oro y un anillo de diamantes. ¿Tendrá oro ahí escondido, como dice la gente? Esa moneda vieja que vale un resto de lana. A ese maricón lo que le sobra es varo. ¿No escuchas nada de los dientes? Dicen que llora por las noches. Dicen que le gustan los jóvenes de cuerpo curioso. Dicen que son la pervertida. Que en sus fiestas tranza con el mismísimo diablo. Que se vayan las mierdas a mi chamba. Dicen que en realidad nunca murió porque las brujas nunca mueren tan fácil. Dicen que no se echó una matición. Dicen que no se echó una matición. Dicen que no se echó una matición. Dicen que eso se echó una matición. Se echó una matición para la pinta.